¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¿Alguien? Ah, vale. Es un atajo. Perfecto. Perfecto, un atajo. Muy bien. Un esqueletón pose extraño. ¡Hola! Canalizar. Me ha dado la posición de canalizar. Vale, pues nos la vamos a poner un momentico y la vamos a probar. Ya que estamos. Canalizar. ¿Dónde está? Vale, canalizar. ¡Ja! Estamos canalizando. En fin. Vamos a mirar si hay alguna cosita por aquí. Por aquí no se ve nada. Nada. Me parece a mí que por aquí ya no hay nada más. Pues vale. Vamos a coger el atajo este maravilloso que nos acaban de dar. Y a ver... A ver qué es lo que encontramos. Ahora tenemos la llave. La llave será para abrir. Me imagino que o la puerta grande que hemos visto al principio. O... O alguna otra. No sé. De entrada vamos a volver al sueño del cazador. Si os parece. A ver. Ah, vale. Sí, sí. Esta es la... Bueno. De los cuervos y tal. Vamos a volver. Vamos a consumir las energías estas. Y a recuperar los frascos. Porque... Uy. Madre, he fallado. Madre, te lo he manejado demasiado. Porque con la tontería me he quedado con 11 frascos nada más. No está mal, ¿eh? No está mal la cantidad de experiencia que te dan estos gusanitos. Mira, se han venido todos aquí ahora, ¿verdad? Imaginaos si os ponéis lo de la experiencia extra que podéis conseguir en el sueño de Mencis. ¿De Mencis? ¿O Mencis sería? Bueno. El chalabaquel. Si os ponéis el ese y el que conseguimos en la primera partida, tenéis una buena cantidad de experiencia probablemente de una forma muy, muy sencilla. Solo tenéis que tener cuidado de no estar a melee cuando los estéis matando. Y ya está. Imaginaos porque pone el super fan en sí. Pero mira. Oye. Cada bicho 700 y me los cargo de un golpe cargado. Pues vale la pena, ¿verdad? Emplear aquí unos segunditos en... En hacer limpieza, ¿no? De bichos feos de estos. Pero vamos. Rápidamente, ¿eh? Vale. Pues oye, vamos al sueño del cazador, como os decía. Yo que sé. Y no sé. Y daremos unas vueltecitas a ver si encontramos el camino a seguir. Vale. Ya estamos de vuelta. Vamos a ver. Vamos a ver capullines de estos. La puerta está cerrada por un dispositivo. Por lo tanto, no es por aquí. Cuando dicen dispositivo, creo que se refiere a la palanquita de estas siempre, ¿no? Vamos a intentar pasar de todos porque si no esto puede ser brutal. Bueno, evidentemente de algunos va a ser que no vamos a poder pasar, pero... Sí, sí. Y... Sí, sí. Y... hombre lobo, de bestia, algo así ¿sabéis? como como la mano del de Gascoigne, ¿sí? que cuando es que llega una fase, ¿no? un momento en el que se convierte en... bueno, ahora volverá a salir todos los lobos y tal pero bueno, los limpiamos en un momentito, es como la mano de hombre lobo por eso hay rumores de que dice que en principio te puedes llegar a convertir en hombre lobo, pero, no sé mucha gente que ha dado mil vueltas, también hay objetos que se consiguen y no sirven para nada, como un objeto que podemos conseguir de de la última, bueno a ver, el objeto este que ya lo diré, la novia que encontramos justo antes de de uno de los enemigos finales ¿sí? de este que es un mago tipo cuervo así negro que está con la con el carrito del bebé pues esa misma esa misma señora la podemos, la encontramos en una de las mazmorras y por lo visto nos da un objeto que nadie sabe para qué sirve y no sé la verdad es que hay bastantes incógnitas todavía de este juego teniendo en cuenta que llevamos ya un mes más o menos algo más creo me recuerdo ya el día que salió tengo memoria de pez y que todo el mundo le está dando muchísima caña desde que salió y seguimos dándole caña y por lo visto hay muchas incógnitas todavía esta gente hace los juegos de forma que sean complicados para entender todas las cosas y descubrirlas pero bueno ahí está la gracia ¿no? ahí tenemos un hombre lobo pero tenemos esta puerta que no la miramos antes y ahí tenemos el otro el otro lo tengo detrás a ver se me está escuchando por ahí parece que no viene más sangre muy bien y aquí está la puerta vale 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 esto es el atajo vale perfecto perfecto ya tenemos un atajo prácticamente directo con el sueño del cazador perfecto bueno pues sigamos por aquí nada por aquí nada por allá vamos a ver hostia la madre que te parió ¿qué tal? bichín vale te mueres cabezón mola porque la estética de estos alienígenas es que es casi la típica ¿no? que nos hacen creer a todos ¿no? bueno sigamos ¿qué tenemos por aquí? ¿qué cojones es esto? un jardín ¿no? parece un jardín así un poco extraño vamos a mirar antes de acercarnos al jardín un poco una vasija o no sé qué bueno emisario celestial hostia pues aquí tenemos uno de los bosses secundarios que no habíamos encontrado madre mía venga va va alguno más la virgen hostia ¿y el boss? ¿dónde está? eh lo quitan bastante bueno para variar un enemigo que quita bastante en este juego no hay un solo bicho que no te dé unas hostias que te cagas vale vale perfecto parece que los matas iban saliendo perfecto bien y la vida del bicho no baja o sea que no va por eliminación de capullines de estos vale si no va es que vale exacto ya lo veo ya veo ya veo uno de ellos es el original vale pues va a ser cuestión de encontrarlo ¿no? ¿os parece? vale solo quedan dos eres tú vale 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 ya te he pillado te he pillado ya sé quién eres vale 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 sí 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 perseguidme todo lo que queráis da igual ya sé quién eres toma 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 cuidado hostia ¿qué pasa? uhu 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 que chiquitín que eres ¿no? será efectiva la magia hmm sí creo que quito más vale 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 a ver tranquilos ¿eh? no nos pongamos nerviosos uhu te mueres ¿dejarán de salir ahora? cuando están grandes me da mi que no vale que tonto cojonudo ven aquí ven ven toma hostia toma buah sacado de espalda en menudo pringón es eso tú quédate ahí en las escaleras un segundito ahora vuelvo triki triki tri uu que es esa iluminación de tu cabeza toma que te veo muy nervioso vaya mierda de voz secundario tío comunión perfecto madre mía menuda patata de jefe secundario emisario celestial madre mía menudo pringao bueno pues uno menos oye solo nos quedaría encontrar al otro activamos el sueño del cazador aquí hay una ventana extremadamente sospechosa y varios caminos bueno si os parece lo dejamos aquí y seguimos con el siguiente jefe próximamente hasta luego chau i no Gracias por ver el video.